Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de este jueves. Sin duda, el gobierno de Donald Trump ha significado un reto, un verdadero reto para el periodismo y para todo el mundo, pero principalmente para el periodismo porque con él se abrió la era de la información manipulada y de las fake news. Según un estudio elaborado por el Laboratorio de Periodismo de la Escuela Neiman de Harvard, en Internet hay al menos 429 medios de comunicación financiados y operados por funcionarios de gobierno, candidatos o agentes de partidos políticos donde se presenta información manipulada. Según el reporte, los sitios tienen un enorme potencial para exacerbar la polarización en las comunidades locales a favor de alguna tendencia partidista. De los 429 sitios identificados, 421 son de tendencia conservadora. Algunos incluso vinculados con el movimiento conocido como QAnon, que surgió en un sitio de foros de discusión cuando un usuario anónimo, conocido como Q, dijo ser funcionario de gobierno con acceso a temas de seguridad nacional. Según su historia, el presidente Trump tiene un plan para arrestar a políticos y estrellas de Hollywood por corrupción y abuso infantil, y los demócratas desesperadamente intentan impedirlo. Esta teoría conspiracionista ya había surgido en el 2016 con el famoso Pizzagate, que aseguraba que Hillary Clinton integraba una red de pornografía infantil en el sótano de una pizzería en la ciudad de Nueva York. La información, por supuesto, era completamente falsa. The New York Times publicó hoy que las campañas de desinformación tras las elecciones del 3 de noviembre han sido tan intensas que en tan solo 24 horas generaron más tráfico que las de 2016. Es por eso que te pedimos que no caigas en paparruchas, en noticias falsas, en fake news. Verifica siempre la información que recibas antes de compartir y sigue cuidándote que la COVID anda suena. Utiliza cubrebocas que cubra nariz y boca, mantén la sana distancia, no bajes la guardia, cuídate y cuida a los demás evitando fiestas y eventos masivos.